Actualmente en la entidad oaxaqueña se lleva a cabo la segunda jornada de fútbol femenil, en donde participan ocho equipos del Metropolitano con la categoría en mención. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Fútbol Rápido y Fútbol 7 del Estado de Oaxaca, Osban Acevedo Pérez. Actualmente se está jugando la segunda jornada de la segunda vuelta. Son ocho equipos del Metropolitano Femenil, que es el mejor fútbol rápido que hay en el Estado de Oaxaca. Participan solo ocho equipos. De verdad no van a ver un fútbol rápido femenil con esta categoría. El presidente de la asociación comentó que la temporada está a punto de culminar. Sin embargo, Acevedo Pérez señaló que los jugadores se mantienen en un alto rango, ya que dijo, participan en torneos nacionales. Este es lo máximo que se juega. Es un torneo patrocinado por la empresa MRCI, el cual pone una premiación de 10 mil pesos y los trofeos, que es lo que se le da a los equipos. Igualmente, esto vino a petición de los equipos varoniles, donde también contamos el circuito metropolitano varonil, que es lo mejor. Estos equipos son los que normalmente participan en campeonatos nacionales, de la Federación Nacional. Bajo este contexto, Osván Acevedo señaló que durante el mes de noviembre del año en curso, Oaxaca será la sede del torneo nacional, motivo por el que invitó a los equipos que cuentan con la condición necesaria a participar en este gran acontecimiento deportivo. El 20, 21 y 22 de noviembre tenemos aquí en Oaxaca el Nacional de Fútbol Rápido. En las dos ramas, varonil y femenil, vienen 24 estados, alrededor de 60 equipos de diferentes partes del país. La invitación para que nos acompañen en esas fechas, ya pronto sacaremos lo que es la convocatoria, porque esto se hace una eliminatoria a nivel estatal, participa Tlaxiaco, Oaxaca, La Costa, Tustepec, participan eliminándose para lograr uno de los dos lugares que nos dan en cada categoría del fútbol rápido en el campeonato nacional. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.